Sengs de mis amores, es broma, ni para somo, púdrete, weón, es cierto, vale, no me gusta nada Sengs, creo que a nadie, pero bueno, como le han hecho un gran bufeo, que ahorita le han quitado el recuelco de todos lados, pues, a ver que probarlo, ¿no? Eso creo, así que vamos a ver que tal está, ¿vale amigos? Vamos a ir para ello a... a ver, por mí yo jugaría muy agresivo, la verdad, pero bueno Es un enemigo, ah, pues sí que era un enemigo, tú pensabas que era una personita planchada Vale, pues a ver, si ya de primeras ese tío está ahí, pues ok ¡Eh! ¡Métete, amigo, métete, métete! ¿Se ha metido o no? Vale, tiritos más, vale, vamos a entrar seguramente por ahí, aunque no quiero ir con el sedax, ¿eh? He recargado, sí, vale, tengo lagones 6 de... Eh, vamos a meterlo por aquí, tengo lagones 6 de secundaria, ¿vale? ¿Tenemos una escalera? Vamos a dejar hasta aquí Como he hecho, tenemos una escalera, ¿verdad? Mamma mía, hace cuadro que se han comido que están fuera de hielo, ¿verdad? No es más, no es más, voy a salir ni una maldita copeta Ah, que está abajo, tú Inside A ver, la verdad es que utilizarla esto no estoy usando nada A ver si se pulsa, ¿verdad? Sí Voy a apreciar el sedax Ah, bueno, que ya hemos ganado Nada, tres minutos A ver, gente Primera ronda que utilice como tal el personaje Tengo que decir que no he... Ah, me he creado tres, joder, en qué momento Ah, bueno, sale uno fuera y otro dentro Eh, tengo que decir que no he notado para nada retroceso Es decir, de lo que antiguamente era un personaje con mucho retroceso Y su arma era literalmente una basura Actualmente Sengs, con este arma A ver, voy a disparar ahora así en ráfagas largas a ver qué tal Pero parece ser Que ha mejorado bastante, ¿eh? Tiene 35 de daño Es que todo estaba bien O sea, si lo único malo que tenía este personaje era el gran retroceso que tenía Y es por el hecho De que nadie lo utilizaba Porque literalmente En teclabilidad tampoco es que sea una maravilla El arma tampoco es que fuera En fin, una locura Y... ¿Qué voy a decir? Ah, bueno, y que lo quieren meter aquí con calzadora Sengs Bueno, pues eso, ¿sabes? Vale Segundito ¡Quieto! ¡Ay, que se me quita! Corre, vale Que he cambiado el siguiente botón ¡Váyanse, putos, váyanse! Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo Pero, sí Voy a tener yo como tal el... O debería tener yo como tal el... Exactamente El Defuser Sedax Vale, vamos a disparar contra una pared Contra... Una que tengamos aquí No... Muy lejos Vale, se mueve Eso ha sido un fallo mío, ¿vale? Pensé que iba a tener más retroceso Vale, está muy bien, ¿eh? Puedes pegar ahí Además tiene un cargador de 50 balas Está demasiado bien Vamos a ver qué podemos hacer en esta ronda Espérate que aquí hay... No me comieron Claro He entrado muy a saco opaco Ah, aquí han puesto un azar Vale, vale Vamos a por si aquí... Por si acaso Vamos a avistar esta puertecita No creo que esté el de antes, ¿verdad? Obviamente no Esa es niña Y me parece normal Mira que se controla muy bien el arma, ¿eh? Ahora esto va a ser un... Uy, ahora sí que se va a utilizar el Sengs No creo Tiene Solish Voy a intentar no liarla con esto Ah, si vienes tú para aquí Me meto Hay una persona Es un eco Y me estoy escuchando al dron de eco Ah, toca ahí ¿Me ha tenido que ser una gana de impacto? Uf, joder Es que ese truquito Ese truquito no se la saben, ¿eh? Me gusta correr como... Te he matado Vale, necesito encontrar ayuda O apoyo de alguien Ya que yo entrar por ahí solo No me convence Vale, y aquí va a morir, ¿verdad? ¿Dónde ha muerto este? ¿Esto hay una persona aquí? No, ¿no? Tenemos una persona aquí mirando, ¿vale? No va a poder hacer demasiado Don Kevin, necesito que entres tú, tío Tengo muy poquita vida Vale Un poquita vida Literalmente disparo y medio y estoy en el suelo ¿O te voy a traer para afuera? Madre, mira que va a liar tú Vale, estamos tres para cuatro ¿Va a ir para afuera otra vez? Sí Necesito llevar... Necesitamos llevarnos el que es una kill, ¿eh, gente? He escuchado a alguien Pero es metálico, es aquí Necesitamos llevarnos el que sea un tres para tres Tres para cuatro, sí, es muy complicado No cae, vi No cae, ya morir Es un smoke Voy a ir con el smoke Ah, que se ha metido la IQ Espérate IQ, venga Hay que hacer plan Hay que hacer plan No puedo meterme aquí, ¿verdad? ¿Qué me ha quedado? Tiene mucha suerte ahí ¿Qué? ¿Un panting? Ay, no, se puede matar aquí Vale, bien Me sube muchísimo eso Puta madre, coño No tengo pura boca a mi espalda, ¿eh? Vale, bien O sea, mi espalda, vale Bien, amigo, bien Te digo, me parece bastante decente el arma, ¿eh? Muy buena el arma, tú Me parece muy buena el arma Por el hecho de que no tiene apenas retroceso Al no tener tanto retroceso Puede directamente disparar donde apuntas, ¿vale? Y directamente empezar a disparar todas las ráfagas Me parece muy buena, la verdad Vamos a ver el siguiente Nice one, six Muchas gracias Aunque lo he dicho Vamos a caer a otro... Una guerra, por ejemplo Aunque lo he dicho, gente Sí, el arma es buena Ahora El arma es buena ahora En la habilidad Al final la habilidad es que para jugar muy bien equipo Rangos bajos no se va a utilizar ni en absoluto En rangos altos sí que podría llegar a verlo Pero claro ¿A qué atacante quitarías actualmente? Cuando literalmente el meta es De Una Nomad Un Ace Estoy pensando, ¿vale? A ver los atacantes Nomad, Ace Nomad, Ace Alguien con granadas Podría ser un Sledge Bueno, no hace falta que haya granadas Bueno, debería haber granadas Es que no lo sabéis Pensad así, un top 5 No veo a Ace dentro La verdad No sé si vosotros opináis igual que yo La verdad No lo sé Yo opino Que no lo quitaría mi brazo No lo veo Por lo tanto Vídeo dentro de poco de la Que se ve increíble, la verdad Un drone Drone, ¿dónde? Buena pregunta Escucha uno Vamos a poner esto aquí Esto aquí por si alguien quiere entrar Y me voy a quedar yo para arriba Un poquitico No mucho Un poco Lo suficiente Tengo 40 ¿Cuántas? 41 Ni lo he visto Mira que ha saltado y todo Que vaga, que vaga Ni lo he visto, tío Ni lo he visto Que vaga Ni lo he visto, crack Ni lo he visto Vale, pues hago una pequeña pausa Vamos a la siguiente ronda En caso de que haya Si no pasa la siguiente partida Vale, amigos No hubo siguiente ronda Porque la ganamos Así que Vamos a la siguiente partida Hemos intentado Bueno, hemos ido a esta Eh, tranquilo, amigo No me refiero De que lo sepa, chaval Están aquí en bar Vamos a ir hacia arriba Bleach, literalmente soy tu sombra Tú vayas Yo voy Venga, dale Métete, hombre Métete Venga Tienes un escudo Tienes un escudo Voy a cubrir un poquito Por aquí En caso de que tal Estamos llamando Hay gente Aquí, eh Hay alguien que decir Vale Lo he escuchado Va a kill dead Vale, va a kill de la muerta Vamos a ir con esto Tenemos 50 balas, ¿verdad? Vamos a asegurar Que son 41 51, vale Voy a intentar pegar aquí Un pequeño de bloqueo Para lentamente Que no le dé Bueno, no Le voy a pegar un bloqueo Ninguno Porque acaba de quitarme El pucio ¿Dónde va este, tío? Ah, que traje Está vivo, eh De no Muerte, si acaso Como he ido a cazarlo Es que van a ir equipos Estos aquí, tú Ok, Bleach Te sigo, chaval Vaya pali Estamos pegando El pobre, tú Me ha pegado Me escondo, me escondo Me escondo Te disparo y me matas Perfecto Mátalo Mátalo Mátalo, weón A ver, la verdad es que con Bleach Es mucho más fácil pusear, eh Establemente digo Es que tampoco Podríamos hacer mucho más Es que me voy a meter Yo ahí en solitario y tal No quiero Quiero sangre Quiero, quiero Quiero verter sobre mi cuerpo sedoso Y mi pelo Avinagrado Me refiero al de Sengs, ¿vale? Sangre Del enemigo Claro que sí Y en principio, amigos Si esta pérdida sale del todo Correcto Del todo bien Deberíamos acabar, ¿vale? Vale, le he cambiado al arma la empuñadura vertical con la del ángulo, ¿vale? A ver qué tal se ve, como veis Empuñadura en ángulo Ahí tenemos, ¿vale? Se mete Ahora mismo la llevo yo en la cabeza Eh, podríamos estar acá ahí, eh Pero seguramente demora Así que mejor nos vamos de aquí Vamos a dejar de hacer el imbécil Están aquí abajo Vamos a tomar arriba 100%, 100% Amigos, estoy con vosotros Con vosotros Es que entre esperar y tal Pues me he comprado Me he hecho un batidito Un batidito bien rico Amigo, venga, ¿qué pasa? ¿Aguien o qué? Mutón bot, dame Voy a entrar a la puerta Vamos, 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 vamos Venga, te cubro, te cubro, te cubro Te cubro, te cubro Perfecto Tengo escopio Ah, voy Si está agachado me lo, me mata Pero no está agachado Vale, y acabo de tomar la parte de arriba Literalmente ha sido as No me engañeos Yo no estoy aquí para pulsar Un poquito para esta vaina No va a aparecer en nada Vale Lo tenemos aquí Ya tenemos aquí la zona del garaje Vale, he hecho y Preferir por si es mosca Vale, pues literalmente Lo único que quiero hacer es Tomar posición hacia una bomba Y meternos Eh, habrá alguien aquí a la derecha metido A ver que sería bastante curioso Que hubiera alguien Voy a hacer una cosa Porque no me fío mucho Porque ahora mismo hay una persona Aquí, aquí metía Y nos mata a todos Vale, perfecto Vale, vamos a meternos hacia acá Voy a hacer que rebote allí Para que me tapone bastante esto Vale, dos para cuatro Esta me ha quedado muy bueno No tengo como verdad que hoy Justamente me voy a poner acá Ah, perfecto Muy bueno Ah, que bien Máquina Gracias, mi titán Grande Claro es que si se ve sin el rumbo es muy fácil Oye, lo he dicho Se puede llegar a utilizar bastante mejor O sea, me refiero Saints Creo que puede llegar a ser un personaje Que se utilice algo más que antes Ahora bien Eh, de normal Como voy diciendo la primera partida Se suele coger casi siempre Una Nomad Un Ace Una Finca Igual se coge Y tal Alguien con granadas Alguien con tal Es que no quitaría literalmente Ningún operador Para meter a Saints Eh La verdad No quitaría ninguno Aunque sí que este toque Por su habilidad Igual Es hora ¿Creeis que se verá hoy en día En el competitivo A Saints Jugarlo Bastante más? Es que a ver La cortinita de humo que te hace Todo lo que te mete como tal Es decir La habilidad que tiene Es bastante útil Tío Pero lo cambiaría Nosotros por algo No lo sé Es que al final Le pones un arma muy potente Muy poderosa Para literalmente Claro Esta ha venido a cerrar la pilla Pero ya estaba Le pones un arma muy potente Muy poderosa Pero realmente tienes delante A un support Porque es un personaje Por y para Plantar o poner El Poner los humos Bastante absurdo ¿No? En plan Sí, el arma está guay Pero ¿Quién va a utilizar este personaje? Porque yo no Me aburre Bastante La verdad Yo no lo utilizaría Pero esto Vamos a ver Que tal es esta ronda Si morimos de primera Pues se acaba Si no morimos de primera Pues bueno Pues lo que es Esto va a ser un bonus clip Como tal ¿Vale? No podemos hacer nada aquí Ver con mi compana Aquí está la aliv Ha subido contigo Tengo para abrir No tengo nada para abrir Es que no me tiene algo Así Para nada Hostia No me ha visto Tu mamá Hay aquí Un señor Contra 4 He roto ya el motor ¿Verdad? Sí Hostia El mozi La madre me parió El puto mozi Deja Spill No parece haber nada aquí Viene para abajo Puede abrir No tenemos para ver ¿Kanjo open? Ivana No, no ¿Kanjo open Ivana? Te he dicho Tío ¿En serio? Rompe el puto mozi Tío ¿Dónde vais? Ivana Rompe abajo Muy bien Ivana Tu hueva y pistola La madre que la parió ¿Verdad que hago tío? Realmente vamos arriba Para limpiar arriba Así que puedan entrar A romperse Es que Samu King Es que tiene Tiene ese nos huevo bien chicos La verdad Venga Pues nada Buena rondita Máquina Vale Pues nada Hay que ir para abajo Vale Suerte Suerte Amigos Es que Pues curioso ¿No? Curioso Y se ha movido el papo de aquí Amigos Se enciendan mucho Esto se hace así Samu King Un placer amigo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.